Los placares sirven como guía al momento de elegir la mejor distribución para el guardado de las prendas. Se pueden personalizar y completar con accesorios para optimizar en el espacio disponible según sus usos y preferencias. Hola, hoy empezamos el ciclo 2015 de asesoramiento en lo que se refiere a nuestra empresa. Nuestra empresa es Casa Cocina, es una empresa que tiene aproximadamente 50 años de antigüedad en nuestra provincia y nos dedicamos casi exclusivamente a la carpintería integral. Es una carpintería que tiene por características que son todos muebles a medida, no es nada estándar. Nosotros tratamos de optimizar el espacio, su espacio, combinándolo con el diseño nuestro, con la tecnología que existe hoy día, con nuestras máquinas, con la cantidad de accesorios que se puede hacer. Entonces, en definitiva, da un producto en donde combinamos, o se podrían combinar, madera, melamina, vidrio, lustre, lacas, acrílico, aluminio, acero inoxidable, una serie de materiales que dan como resultado un producto sumamente práctico y no es más caro que los productos estándares. Hoy vamos a hablar sintéticamente de nuestro producto estrella, que son los placares y los vestidores. Esto se puede hacer como este caso que tenemos acá en exposición. Esto es de puerta correriza, que tiene mucho que ver justamente para aprovechar el espacio y donde en lugar de utilizar espacio en cuanto al barrido de puertas de abrir, nosotros preferimos utilizarlo en la profundidad del mueble. Entonces, con el mismo tamaño, tenemos una capacidad, tenemos un volumen de guardado muchísimo más grande. En cuanto a la distribución, tenemos, de acuerdo a lo que figuran las páginas nuestras, en la página web o en Facebook, aparecen distintas propuestas que son adaptables, distintas propuestas, la mayoría en módulos, que son adaptables a la necesidad de cada uno. Por ejemplo, un placar para mujeres llevaría más prendas largas, espacios de colgados más grandes que lo que sería un placar para hombres, que son espacios chicos. Las mujeres le dan mucha importancia a la parte de cajones, cajoneras. En cambio, los hombres les damos más espacio al sector de repisas, de estantes, de un guardado mucho más simple y que se encuentre a simple vista todo. Los placares son, en este caso, son placares de una sola hoja que está integrado el balijero. Corriendo una puerta queda el 50% del placar queda al descubierto. Estos son sistemas deslizables, sistemas que tienen un freno, que evitan, y eso hace también a la duración. Esto se realiza en melaminas sobre MDF de primeras marcas y hay una variedad muy importante de colores. Estos también se pueden hacer en madera e ilustrado. Todo es una cuestión de costo. Últimamente se está usando mucho la línea juvenil en colores laqueados, en colores vivos, no solo el blanco, sino con algunas pequeñas combinaciones en colores fluo de acuerdo al resto del ambiente. En cuanto al proceso para poder adquirir unos productos nuestros, es cuestión de llegarse a cualquiera de nuestras dos direcciones. En el centro, en San Miguel de Tucumán, en Catamarca 270, y en Yerba Buena, en Avenida Solano Vera 179, en horario comercial. Hay que llevar el esquema, unas medidas aproximadas de qué es lo que se pretende realizar. Entonces, nos sentamos a conversar un rato, nos ponemos de acuerdo qué es lo que quiere el cliente, tratamos de interpretar qué es lo que quiere, cuál es la necesidad, en cuanto al presupuesto en sí, al valor en sí, en cuanto a los materiales que se trabajarían, y en cuanto a la distribución, que es lo que más interesa en este caso. Nosotros estamos esperándolo en horario de comercio, y nuestra página, como para que vamos conociéndonos, es www.casacocina.com.ar y desde ahí se puede saltar a Facebook. Nuestro teléfono, por cualquier duda, es fácil, es 421-6688. Muchas gracias. Gracias.